La eficiencia energética es uno de los vectores principales que va a transformar nuestra economía y nuestra sociedad en una economía mucho más sostenible y descarbonizada. Junto con las renovables y el papel activo del consumidor es uno de los tres pilares de las políticas europeas. En concreto en las empresas hay muchísimo margen para implementar la eficiencia energética según si son industriales, edificios o la movilidad más sostenible. Las empresas lo están haciendo en mayor o menor medida. Todas ellas tienen distintas medidas de eficiencia energética evaluadas. Muchas de ellas han llevado ya a cabo importantes inversiones y otras están en fase de estudio. Lo que sin duda es importante es avanzar en la digitalización e innovación de las distintas tecnologías a nivel europeo puesto que los recientes estudios demuestran que los beneficios de la economía europea se incrementarían en 110 billones de euros en los próximos cinco años si hubiera un despliegue adecuado de todas estas tecnologías. Ello requiere de un plan de impulso de tipo público desde la Unión Europea de más de 9 billones de euros que se pondrán a disposición de los proyectos piloto entre 2021 y 2027. Por ejemplo, en el caso de la industria, donde los proyectos de eficiencia energética tienen una escala muy grande puesto que los consumos son enormes, el 95% de las empresas declara tener ya realizada o identificada alguna medida de eficiencia energética. Además, y esto según una encuesta elaborada en 100 industrias por Fumente del Trabay, piensan llevarlo a cabo en los cinco próximos años y lo consideran estratégico para su competitividad. Es algo que es obligatorio, es decir, el futuro tiene que pasar por allí, entonces la empresa lo que necesita para poder hacer las inversiones que tiene que llevar a cabo es fundamentalmente que el marco regulatorio sea estable y predecible. ¡Gracias!